TIP FAKE Por favor señor Laporta devuélváselo a pez Y no marca ni una la pelota a la luna Y cuando encara a alguien se le traban los pies No se va a ir de su sombra, Dios que malo que es Por favor señor Laporta devuélváselo a pez TIP FAKE